Hola curiosas y curiosos de la ciencia, hoy tenemos un vídeo lleno de noticias interesantes sobre el mundo científico. Por ejemplo, descubre cómo el núcleo de la Tierra está cambiando, o una nueva especie de rana nombrada en honor a Tolkien, cómo el James Webb ha descubierto anillos en otro objeto del sistema solar, cómo estamos descubriendo más misterios sobre la evolución de los anfibios, o cómo Tom y Jerry, dos satélites, nos están ayudando en la terrible sequía de Europa. Esto hay muchas más noticias en este canal, soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues eso, vamos allá con las noticias. El núcleo de la Tierra se ralentiza. ¿Qué significa para nosotros? El núcleo de la Tierra no se ha parado ni ha cambiado el sentido de giro, como han dicho algunos medios. En realidad, el estudio publicado el pasado 23 de enero expone que el núcleo ha reducido su velocidad con respecto a la corteza, y los especialistas afirman que su posible efecto en la duración de los días no es apreciable. Así que no os preocupéis, pero ¿cómo han llegado a esta conclusión los científicos? Pues estudiando terremotos originados en las islas Sandwich del Sur y analizando la señal registrada en un observatorio de Alaska. Sí, sí, así de lejos han llegado para descubrir este secreto. Pero ojo, esto no significa que vayamos a tener días más largos o más cortos, ya que solo significa que el núcleo y las capas externas están girando al mismo ritmo que es algo normal. Además, este ligero cambio en la rotación del núcleo no es la primera vez que sucede. Los datos muestran otro suceso similar en la década de 1970, y esto sugiere que el fenómeno se repite con una periodicidad de unas siete décadas. Así que tranquilos. La rana mágica de la Tierra Media Los científicos ecuatorianos han descubierto una nueva rana de torrente que evoca a las magníficas criaturas descritas en El Hobbit y El Señor de los Anillos. Este anfibio, denominado Ilocirtus tolkieni, habitan riachuelos de aguas cristalinas del Parque Nacional Río Negro Sopladora en los Andes de Ecuador. Y su nombre se debe a que su vida está vinculada a ríos y riachuelos de aguas puras en zonas montañosas de los Andes. Los adultos de estas ranas viven en la vegetación ribereña y sus renacuajos se desarrollan entre las rocas de las aguas rápidas de los ríos. Pero lo más emocionante es que esta rana ha sido nombrada en honor al gran Tolkien. Y es que los asombrosos colores de esta nueva especie de rana evocan a las magníficas criaturas que parecen existir solo en los mundos de fantasía de El Señor de los Anillos. ¿Mola, eh? El James Webb nos sorprende con los anillos de Cariclo. El telescopio James Webb ha descubierto algo que nadie esperaba encontrar. Anillos alrededor de un pequeño planeta llamado Cariclo. Pero, ¿cómo lo hizo? Pues con una técnica súper especial llamada ocultación, que consiste en ver como un planeta se pone delante de una estrella de fondo y cuando eso pasó, la estrella parpadeó dos veces antes y después de desaparecer detrás de Cariclo. Y eso significa que hay dos anillos finos y densos alrededor de ese planeta. Y esos son los primeros anillos detectados alrededor de un objeto del sistema solar que no sea un planeta gigante. Pero, ¿de qué están hechos estos anillos? Pues se cree que son pequeñas partículas de hielo cristalino mezcladas con material oscuro. Es un descubrimiento increíble y el telescopio James Webb es tan potente que ha conseguido ver detalles que nadie había visto antes. Espectacular. La historia evolutiva de los anfibios al descubierto ¿Quieres saber algo increíble sobre los anfibios? Pues hace unos pocos meses, un equipo de científicos descubrió el fósil más antiguo de una cecilia. ¿Pero sabéis qué es una cecilia? Pues son animales parecidos a las lombrices o los gusanos que viven bajo tierra. Pero lo más curioso es que este fósil tiene 220 millones de años. Eso es tan antiguo como los dinosaurios, que vivieron en la Tierra durante el periodo mesozoico hace aproximadamente entre 252 a 66 millones de años. Pues bien, hasta ahora, los científicos no sabían mucho sobre la historia evolutiva de las cecilias. Solo habían encontrado 10 fósiles de esta especie que databan del jurásico temprano hace unos 183 millones de años. Pero este nuevo hallazgo amplía el registro en 35 millones de años, llenando una gran laguna temporal que había generado un debate de décadas en la comunidad científica. ¿Y sabéis cómo se llama esta nueva especie de cecilia, Funcus vermis gilmorei? Y es en honor a la canción Funky Worm de los Ohio Players. ¿Nos parece genial? En definitiva, este nuevo descubrimiento nos permite entender mejor la historia evolutiva de los anfibios y nos demuestra que la paleontología es una ciencia apasionante y llena de sorpresas. Tom y Jerry, los supersatélites que están salvando a Europa ¿Queréis saber cómo dos satélites llamados Tom y Jerry están ayudando a Europa de una sequía brutal? Verás, desde 2018 Europa se ha visto afectada por una sequía que está provocando la pérdida de agua subterránea. Pero ¿cómo se están midiendo estos niveles de agua? Pues con estos dos satélites gemelos que están separados en 200 kilómetros y el que va detrás no debe alcanzar nunca al que va delante. De ahí que se le haya dado el nombre de Tom y Jerry. La velocidad de los satélites aumenta en proporción a la masa de tierra que sobrevuelan. Por ejemplo, si pasan por una montaña, el satélite que va delante comenzará a ir más rápido que el de detrás y después volverá a reducir su velocidad. Y luego sucede lo mismo con el satélite trasero. Y cuando ambos han superado la montaña, su velocidad relativa vuelve a establecerse. Estos cambios de distancia son las principales variables de medida para determinar el campo gravitatorio terrestre y se constatan con precisión micrométrica, con el objetivo de medir el campo gravitatorio terrestre para determinar los niveles de agua subterránea. Pero ¿qué pasa cuando los niveles de agua subterránea son bajos? Pues que se producen ríos secos, aguas estancadas que desaparecen poco a poco y con ellas numerosos impactos sobre la naturaleza y las personas. La escasez energética también empeora y muchas especies acuáticas pierden su hábitat. Además, los suelos secos causan problemas a la agricultura e incluso las centrales nucleares e hidroeléctricas no pueden cumplir su función sin agua suficiente. Pero no te preocupes, Tom y Jerry están aquí para ayudarnos ya que pueden proporcionar un mapa gravitacional de la Tierra cada mes. Así podremos saber con precisión dónde hay problemas de sequía y tomar medidas para solucionarlas. Viva la tecnología. Descubrimos el secreto evolutivo de las larvas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos animales tienen una etapa de larva antes de convertirse en adultos mientras que otros no? Pues un equipo de investigadores liderados por científicos españoles ha descubierto el secreto evolutivo detrás de esto. Resulta que durante más de 100 años, los biólogos se han preguntado por qué los animales tienen diferentes ciclos de vida. Los humanos y la mayoría de los animales vertebrados se desarrollan directamente en una versión pequeña de un adulto. Pero muchas otras especies tienen formas intermedias conocidas como larvas. ¿Pero cómo surgen estas larvas? ¿Y por qué algunos animales las tienen y otros no? Pues bien, los investigadores descubrieron que todo tiene que ver con el momento en que se activan ciertos genes esenciales en el embrión. Han encontrado que hay un momento crucial en el desarrollo en el que estos genes se activan y ese momento está relacionado con la presencia o ausencia de una etapa larval. Increíble, ¿verdad? Además, también descubrieron que el momento en que se activan estos genes está relacionado con la forma en que la larva se nutre. Es decir, si la larva se alimenta del entorno o si recibe los nutrientes de la madre en el óvulo. La evolución ha creado un mecanismo impresionante en el que los embriones animales perciben el tiempo para activar grupos importantes de genes más tarde o más temprano en el proceso de desarrollo. Y eso es lo que crea las diferentes formas de vida que vemos en los animales. ¡Espectacular! Yutu-2 sigue haciendo historia en la Luna El increíble robot explorador Yutu-2 es parte de la histórica misión Chang's 4 de China que realizó el primer aterrizaje suave en el lado oscuro de la Luna en enero de 2019. Yutu-2 llevó operando durante cuatro años allí en la Luna y ahora se encuentra a 2.837 metros al noreste del lugar donde comenzó su aventura. Durante ese tiempo ha hecho algunos descubrimientos científicos interesantes, como detectar varias capas distintas de roca bajo la superficie lunar y generar emoción sobre una cabaña misteriosa que resultó ser algo mucho más común. Sin embargo, lo más impresionante de todo es que Yutu-2 sigue funcionando muy bien y nos sigue enviando imágenes increíbles desde ese lugar inexplorado de la Luna, como estas últimas que recibimos la semana pasada. ¡Brutal! ¿La nanotecnología y la bioimpresión 3D será el fin de las enfermedades incurables? ¿Sabías que los científicos están utilizando la nanotecnología para reparar lesiones medulares? Piensa por un momento en lo difícil que es para alguien vivir con una lesión medular. No poder mover las piernas o los brazos es algo muy difícil de superar, pero gracias a la ciencia estamos avanzando hacia un futuro donde podremos reparar estas lesiones y ayudar a las personas a volver a caminar. Entre ellos están los científicos del CSIC, que están utilizando la nanotecnología para estudiar cómo las células y tejidos humanos responden a estímulos mecánicos. Se llama mecanotransducción. ¿Y sabes qué es lo mejor? Ya han encontrado un receptor proteico en las células que es capaz de sentir vibraciones mecánicas y desencadenar respuestas celulares específicas. Es como si las células pudieran escuchar el cuerpo. Con esta información, los científicos están desarrollando una matriz tridimensional por bioimpresión 3D cargada con nanovehículos que llevarán terapias activas al sitio de la lesión. Y así, con esta técnica, podremos ayudar al cuerpo a reparar lesiones medulares de una manera más eficiente. Espectacular. La robótica blanda se une a la biomedicina. ¿Quieres saber cómo se están creando materiales vivos? Pues resulta que un grupo de investigadores del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón han conseguido crear microestructuras inteligentes y activas que podrían ser utilizadas para crear cultivos celulares que imiten a los tejidos vivos. Impresionante, ¿verdad? Y todo esto lo han conseguido utilizando algo llamado electroescritura, que combina materiales inteligentes para aplicaciones biomédicas y robótica blanda. ¿Y sabes qué es lo mejor? Es que estas microestructuras son sensibles a estímulos, lo que significa que se puede programar digitalmente para que tengan funciones mecánicas. Imagina que estas microestructuras se fabrican con los materiales adecuados. Entonces, podrían servir como andamiajes biomiméticos mecánicamente activos en lugar de los pasivos que utilizamos hoy en día. Y esto podría proporcionar un ambiente en el que las células cultivadas sientan las mismas fuerzas cíclicas que experimentan en los tejidos vivos como el corazón. Además, los investigadores han utilizado por primera vez eslastómeros de cristal líquido, que son materiales inteligentes que responden mecánicamente a un estímulo externo como la temperatura. Y han conseguido depositar estas fibras ultrafinas de manera digital, lo que les ha permitido obtener microestructuras de estos materiales con dimensiones mucho más pequeñas de lo que se podía conseguir con otras técnicas. Impresionante. Los asteroides son como colchones gigantes en el espacio. ¿Sabías que hay un tipo especial de asteroides llamado montones de escombros? Estos son grupos de pequeños objetos rocosos que se encuentran en órbita alrededor del Sol y que están formados por los restos de impactos entre asteroides. Pues resulta que los científicos acaban de descubrir algo increíble sobre ellos. Son como colchones gigantes del espacio. Es decir, como estos asteroides están hechos de rocas y piedras que se han pegado entre sí, tienen mucho espacio vacío en su interior. Así que cuando otro asteroide choca contra ellos, las rocas se mueven y absorben el golpe. Pero eso no es todo, ya que los científicos también descubrieron que estos asteroides son muy difíciles de destruir. Así que imagina que uno de estos estuviera a punto de chocar con la Tierra. ¿Qué haríamos? Pues los científicos tienen claro algunas ideas, como usar una explosión nuclear cerca de ellos para empujarlos lejos de nosotros. Pero claro, ojalá que no pase nunca. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado y si te mola el contenido, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.